Este es un podcast de RPP. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entendí esa referencia. Mi nombre es Laura Masifuen, por si no se han dado cuenta. No estuve en el episodio anterior. Si te diste cuenta y me extrañaste, gracias. Y si no te diste cuenta, pues también gracias. Porque haces que me esfuerce más. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Gracias. Gracias. Gracias a esa voz que estaba por fuera. Ese fantasma. Que presentaré en breves. Sí. Ha sido un episodio raro el de la semana pasada, Laura. Ni digas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comenzó con tres presentadores y terminó con dos nomás. Sí. Ya me contará más adelante. Con lo bajo del barco. Con lo cual ya veo que ni siquiera he escuchado el podcast. Así que bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. La verdad, amigos, es que bueno. Continuamos con el episodio de hoy día. Tenemos un montón de material para conversar. Porque la verdad es que lo que estamos viviendo hoy en día, con la ausencia temporal, esperemos, del retorno de las salas de cine, hace que los creadores y los productores se pongan las pilas y traten de compartir sus estrenos, sus películas, sus producciones en plataformas alternativas. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí, porque descentraliza la cosa. Para mi bolsillo, personalmente, no lo es tanto. Ya les vamos a contar cómo nos las ingeniamos. Todo el equipo entendí esa referencia para ver todo. Si eres del equipo de Renato, que le gusta la piratería, ya hablaremos después contigo. Pero, 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 hoy te vamos a contar todo sobre las plataformas de streaming que existen, las que están disponibles, las que acaban de salir al mercado hace poquititito, que es como HBO Max. Así que, sin más ni más, voy a darle el pase a mi querido Diego Pajares. Hoy día está hecho un real tronchatoro. Vamos a ver si le cambiamos el mood a lo largo de la grabación. Diego, ¿cómo estás? Qué tronchatoro, por favor, Laura Masifuén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, acá siempre felices. Y yo voy a ir un poco más hacia, más que hacer una suerte de listado de las aplicaciones que tenemos, vamos a hablar de qué nos parecen las aplicaciones, ¿no? Pero, ¿qué nos parecen las aplicaciones? Y si las estamos usando realmente, si creemos que han llegado a calar tanto en nosotros, ¿no? Es un hecho, no me van a dejar mentir, amigos, que la pandemia, ¿no? Ha marcado también una decisión después. Digamos, Netflix, por decir alguna de las, de las más importantes, tal vez, plataformas actualmente, sufrió una, un aumento en sus suscripciones durante los primeros meses de la pandemia, del encierro, ¿no? Y eso te hablaba, pues, de un público a nivel mundial que, pues, se quedaba, se tenía que quedar en su casa, evidentemente, por un tema de salud pública, pero que, pues, se encontraba en Netflix, específicamente, y creo yo, en más plataformas, una suerte de distracción, de refugio también, de pasar el tiempo, ¿no? En, en, en tiempos difíciles. Y ha coincidido, en realidad, eso con, ya había llegado Amazon Prime, ya estaba entrando Amazon Prime, ya, eh, ya había, bueno, Apple TV ya estaba, más o menos, entre comillas, consolidado, pero para usuarios de Apple, ¿no? Este, eh, HBO tenía su HBO Go, que no era tan popular, no era tan amigable, no es tan amigable, y que acaba de lanzar HBO Max, que sí me parece una plataforma que es súper amigable, ¿no? Que, que, y además que tiene un poco, un poquito más de contenido, y que se ha convertido en la nueva aplicación oficial de HBO Go, eh, y además hay una proliferación, o sea, estamos hablando ya de una proliferación de, 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 De plataformas. De aplicación, de, 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 de plataformas, ¿no? Porque podríamos hablar, y yo lo descubrí así, yo me compré un iPad hace un tiempo, y el iPad te viene con un, este, un tiempo de, de Apple TV gratis, ya me vino un año de Apple TV gratis, pero era un año que se, que se vencía más o menos tipo a mediados de la pandemia, o finales de la pandemia, y que justamente por todo ese tema, ampliaron seis meses más. Entonces, ha tenido un año y medio de Apple TV, y a través de Apple TV, tú puedes acceder a otro grupo, de plataformas, ya, eh, o sea, y prácticamente cada canal tiene un grupo de plataformas más, o sea, estamos hablando de Paramount Plus, estamos hablando de, eh, es más, la, la, la voy a ver, voy a, voy a, este, a, a copiarme ahorita, porque tengo, tengo acá al costado el, el iPad, y todas con, con buenas series, ¿ah? Paragon Plus, eh, me estaba olvidando, por ejemplo, de Disney Plus, que también llegó en, casi en medio de la pandemia, eh, y ahorita no ofrece, si bien no ofrece un catálogo súper extenso o atractivo, nos tiene agarrados con los estrenos de Marvel, que, pues, de manera muy estratégica, no los lanza de tirón, si no los lanza capítulo por capítulo, y hacia... No, poquito a poquito, nos tiran, nos tiran maicito, nos tiran maicito. Exacto. Y así ha ido... No, 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 básicamente decía que, eh, ya habíamos mencionado antes este tema de que, que, ya sea por estrategia, ¿no?, o porque realmente así lo van a hacer siempre, eh, Disney ha, eh, ha elegido mandarte un episodio por semana, y de hecho así ha logrado sobrevivir los primeros, todos estos primeros meses del año o sea, así ha logrado mantenerse en boca de todos, porque el que menos comentaba WandaVision hace unos meses luego comentaba Falcon and the Winter Soldier luego comentamos, estamos comentando Loki y luego vamos a comentar Warif y así mes tras mes nos mantienen sí, 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 nos mantienen en vilo y bueno volviendo al tema de de Apple TV solamente aquí no, sí, claro, solamente en Apple TV por ejemplo encontramos Paramount Plus esto ¿qué más? no puedo creer que no los encuentre en fin, amigos, ¿cómo están? Laura Laura y Lucía Barja Lucía Barja y Renato ya que se termine el capítulo ya se acabó el podcast creo porque Diego está en modo tronchatoro con esa introducción para luego seguir para luego seguir con este es que no encuentro es súper amigable son las plataformas también no encuentro las plataformas extra pero bueno este sí, ya las encontré mira mira en Apple TV quiero hablar déjalo hablar déjalo hablar en Apple TV Plus a su vez y además te las puedes bajar independientemente también pero lo puedes hacer a través de Apple TV Plus tienes ya tienes Paramount Plus ya que tiene esta gran serie este Your Honor que es este con Brian Cranston tienes Stars Play también que tiene otro grupo de series este bastante eh interesantes Normal People por ejemplo seguramente la han escuchado eh eh el juego del miedo lo tengo veo que tiene por acá la saga del juego del miedo este John Wick que en realidad John Wick está en varias plataformas pero también la veo por acá este luego tenemos otra que se llama Acorn TV Acorn TV se pronuncia Acorn TV Channels que si mal no recuerdo es una plataforma con eh eh de series del Reino Unido o sea es una plataforma específicamente con producciones de del Reino Unido básicamente ¿no? si te gustan las producciones este británicas esa sería tu aplicación tu tu aplicación luego tenemos la aplicación de eh MGM MGM que tiene un poco los clásicos pero además veo títulos conocidos como el Hobbit por ejemplo esto Stargate y una recientemente conocida yo antes de ti se acuerdan la de Emilia Clarke que sacó una 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 romántica sí lacrimógena de hecho la cuestión es que hay una oferta la cuestión es que hay una oferta y evidentemente tú ingresas a través de Apple TV pero suscribirte a estas otras no es gratis no es es pagar en promedio según lo que he visto 16 soles mensuales ¿no? con un periodo de prueba de 7 días no te dan un mes de prueba te dan 7 días de prueba y luego 16 soles mensuales y dicho sea de paso Apple eh bueno al menos a los que teníamos Apple ya un buen tiempo con el tema de la compra esta del iPad que hice ya nos han comenzado a cobrar ¿no? después de un año y medio de prueba de Apple TV gratis eh nos han comenzado a cobrar lo cual es bastante lamentable ¿saben? porque sí ¿es lamentable que te cobren? no ¿no quieres que te cobren qué? no no me refiero me refiero al momento me refiero al momento porque claro apenas compré el iPad y todo el asunto y vi las series lo único que me vi fue básicamente The Morning Show que ya hemos mencionado en este podcast que es la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Will Fer Will este perdón Steve Carell Steve Carell Will Fer le iba a decir Steve Carell eh y justo la sacan ¿ya? justo o sea quitan la suscripción gratis o este periodo de prueba cuando ahorita nomás en septiembre van a empezar o van a estrenar la segunda temporada de The Morning Show ¿ya? y hay una serie muy esperada por mí al menos o por quienes gusten tal vez de la ciencia ficción que la va a estrenar Apple TV que se llama Foundation Fundación que está eh inspirada en la obra de Isaac Asimov que es una obra es una obra maestra de la de la ciencia ficción ya esta serie puede ser un gran puede ser una obra maestra o puede ser una gran excepción yo creo que va a ser lo primero aunque me conformaría con un punto intermedio ¿no? pero el universo de fundación que es esta esta obra que es una trilogía de Isaac Asimov eh ese universo está siendo llevado a una serie y eso me emociona mucho aunque no me emociona mucho que me hayan quitado la suscripción un par de meses un par de meses antes de eso pero empecemos por ahí y comenten mis chicos ustedes que están viendo de repente por ahí HBO Max que es un poquito lo más este lo más coyuntural ahorita acaba de llegar a Latinoamérica HBO Max con un contenido que ya teníamos en HBO Go pero que le he agregado algunas cositas más no sé que han podido ver o cuál es su experiencia personal con los servicios de streaming amigos Diego creo que te has olvidado que todavía no hemos presentado a Lucía y a Renato no él está hablando es que está compensando por los amigos los amigos que han escuchado el episodio pasado está compensando la media hora que no habló en el episodio pasado y está hablándolo ahorita pero ya hemos pero ya le dije dije Renato Lucía ¿cómo están? bienvenidos y seguiste hablando pero no hablaron el podcast se llama bien y sus amigos sí Kiko espérate no más espérate el Kiko de la serie te voy a acusar con mi mamá no no pero pero muy interesante lo que ha dicho Diego muy interesante ¿para qué? sí sí su suscripción no pero pero me parece interesante también con lo de la llegada de HBO Max y justo lo que comentaba Diego primero me había olvidado yo también me he saludado buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a todos nuestros amigos que nos escuchan una semana más bueno esta semana vamos a hablar del streaming y de toda la oferta que hay porque ahora levantas una piedra espero que ya se han dado cuenta Lucia ¿de qué? de que estamos hablando del streaming ah perdón no sino lo que quería decir es que ahora levantas una piedra y te sale una plataforma que pesado está tronchator hoy día ¿no? sí todo el día todo el día todo el día si no conociera a Diego me molestaría ¿qué es tronchator? pero ¿nunca he visto Matilda? ¿nunca he visto Matilda? ahora entras al Disney Plus y miras Matilda la película de Danielito tarea para Diego Pajares miembro de entendí esa referencia película de culto Matilda y la mis miel y tronchatoro cuando lo descubras en el siguiente podcast nos cuentas claro gracias continúa Lu por favor no ya después conversamos de eso ah yo pensé que era una película de Quentin Tarantino este Laura ah discúlpame es que es que escúchame nosotras si vemos nosotros nosotres si vemos todas las películas nosotres nosotres nos estamos como que así piquis como como Sin City como Sin City de Quentin Tarantino oye que barbaridad que barbaridad que barbaridad nadie se acordaba de eso nadie se acordaba de eso hasta que tú lo sacaste a la luz voy a decir una voy a decir una infidencia no de Laura sino de comentarios que yo he recibido de ese episodio hace hace un par de años grabamos un episodio con nuestras películas favoritas de Quentin Tarantino si es una nota de la cual nos vamos a reír oye Laura acá nadie es un sabelotodo de nada yo el otro día dije que no vi este medianoche en París y me sacaron el ancho acá porque no lo he visto lo siento soy ignorante le fallé a Woody Allen ya entonces todos hemos fallado acá pero una de las fallas más graciosas fue cuando en el ranking cuando hicimos en este episodio de la segunda temporada búsquenlo un ranking de las mejores películas de las mejores películas de Quentin Tarantino según nosotros nuestro ranking todos decíamos pues no ah va a estar recibidoria si este Pulp Fiction Pulp Fiction What's Upon a Time in Hollywood Kill Bill lo está vendiendo y de pronto Laura pues empezó no si Kill Bill tal tal Sin City y también Sin City y se creó y se creó y se creó un silencio un silencio Sin City pero Sin City no es de Quentin Tarantino y creo que la mejor o sea la mejor si es no es no es ay Dios mío y yo he recibido después no voy a decir nombres no voy a decir nombres pero alguna vez vino alguien y me dijo va acá tu podcast de Quentin Tarantino te gustó le digo si si me dice y me tocó el hombro Sin City no es alguien que conocemos y yo pucha y se fue y se fue caminando entonces imagino que debe haber sido alguien de nuestro entorno yo imagino quien es yo imagino quien es tengo tengo la referencia tengo la referencia yo no por sarcaso entendí esa referencia yo nunca dije nada entendí esa simplemente e infidencia simplemente he dicho simplemente he dicho que es una no es una infidencia estoy contando una persona una anécdota puede haber sido nuestro oyente que vive en este en las afueras de la ciudad y te tocó el hombro por ejemplo que se me que se me cruzó me tocó el hombro y me dijo Sin City de Quentin Tarantino se rió y se fue ya 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 puede haber sido cualquier persona ya cuñado todo porque te dije tronchatoro todo porque te dije tronchatoro ahí está tu venganza ya cuando vienes Matilda hablamos este Renato ¿cómo estás? buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a todos siempre saludando a la gente que nos escucha y cada vez nos escuchan más por si acaso yo veo redes yo veo redes en RPP por ahí cuando lanzo el pod en el tweet o en el facebook yo veo dos retuits nomás uno de Laura y otro de no 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 si se ve si se ve que al menos ahí por ahí tenemos un nicho pequeño pero lo tenemos un nicho aparte de los cuatro un nicho donde vamos a morir nos están escuchando y eso es bueno y eso es bueno aparte se ve se nota se nota que nos escuchan este se ven los comentarios que le hacen a nuestro influencer de entender esa referencia como Laura que voy a empezar a cobrar de hecho por los tweets suelten a Laura por favor exacto y ya metiéndonos un poco al tema del streaming es bueno y malo bueno porque tenemos varias alternativas para ver en casa y malo es porque se crea un montón de plataformas que ya el dinero y el bolsillo no te da que tienes que juntarte con amigos con otros amigos y ver y es más algunas plataformas ya no tienen antes por ejemplo Netflix podías ver hasta cuatro o cinco no me acuerdo pero hay otras plataformas que te permiten solamente dos computadoras o dos televisores a la vez o solamente una hay algunas que por ahí y van a venir siguiendo y van a venir yo creo más de esas más caros más televisores entonces este pero mira ¿cuáles tenemos? tenemos Netflix Amazon HBO tenemos Disney Plus Disney Plus Apple TV Prime Movie Paramount Paramount Direct TV Go Movistar Play aunque ya viene con el paquete los que tengan ¿no? pero ya viene pero supongamos que no también el de Claro Video también ahí vamos contando once más o menos antes media play yo agregaría yo agregaría Crunchyroll que es una una plataforma streaming solamente de animes y hay una más que se llama Extremio y Cuevana Extremio no pero oficiales oficiales pero no sé déjame con Extremio entonces y con Cuevana que escúchame Renato tú hablando de cosas oficiales yo sí tengo mis cuentas pero sí cuando han salido más he tenido que quitarme de algunas para poder unificar a la gente yo no lucro yo solamente por ahí si hay una película inalcanzable que nunca va a llegar y nunca la voy a poder ver en un streaming tengo que recurrir a viejas prácticas para poder verla pero aún más no las veo no las paso nada por favor policía no me esté llevando que solamente las veo y las elimino pero bueno este pero si tenemos una variedad de streaming unas mejores que otras depende del gusto de cada uno ¿no? ahora he estado probando la de HBO que somos como 5 los que estamos en HBO este y si ¿aló HBO? y si interesa no bueno creo que permite creo que permite porque sale hay perfiles yo he visto ahí todos los perfiles yo he visto 5 perfiles ojo HBO Max HBO Go es como que una plataforma bastante poco amigable no y HBO Max también ahí tengo mis quejas hay sus quejas pero al menos pero al menos a ver comparándola con HBO Go HBO Max ya es algo presentable ¿no? o sea a nivel de streaming y así y así van a seguir saliendo ¿no? o sea van a seguir saliendo más streaming y hay que ver también cómo llegar y lo que lo más llamativo es cómo ya nos olvidamos del cable ¿no? o sea antes en el cable podíamos ver en la guía qué películas o qué series venían y esperábamos el día a la hora poníamos nuestro reloj para que nos suene la alarma y ya ahora ¿quién se acuerda de los canales de cable ahorita? yo quiero contar mi experiencia con el cable sí sí yo quiero contar mi experiencia con el cable porque es verdad ustedes saben que yo desde hace ustedes no saben bueno sí lo saben pero los oyentes ustedes los oyentes sabrán pues que este hace dos años más o menos tres casi yo vivo sola entonces hay gastos que uno o lujos que uno no se puede dar uno de esos es pagar el cable entonces la primera vez que yo me mudé me mudé y la rendataria me ofrecía el internet y el cable hasta que en un momento como a los dos veces que me mudé se le ocurrió que ya no le era factible pagar el cable entonces retiró el cable y yo que dije no hay forma de que yo pague 80, 100 soles perdón con los que pagan eso y que pueden pagarlo yo no tengo dos gatos que mantener y mantenerme a mí misma también entonces dije no voy a tener cable compraré mi antena de 10 soles en el mercado y eso hice yo compré en ese momento mi antena de así de conejo de dos patitas de 10 solcitos en el mercado de surco Jorge Chávez infaltable gran lugar para los que viven por el sur de Lima y me funcionó perfecto porque podía ver el 4 podía ver el 2 o sea podía ver canales nacionales no veo cable no sé hace mucho tiempo cuál es la programación de cable MTV Live todas esas cosas las veo cuando voy a la casa de mi abuela muy de vez en cuando y ahora que me compré un televisor nuevo porque la gente prospera y ahorra este dije ya pues será pues hora de tener cable y mi mamá muy sabia me dijo hijita no todavía no es el momento pero ¿qué hizo Laura? Laura porque la antena viejita del televisor viejito pues no se le iba a poder poner al televisor nuevo había mucha tecnología para la pobre antenita entonces fuimos a coolbox y en coolbox todavía venten antenas de conejo pero esas propues entonces la antena de conejo que compré me costó 90 soles imagínense cómo me dolió pagar 90 soles por una antena este y esa antena tiene varios canales y dentro de esos hay un canal que se llama la tele la tele o tele no sé que pasa un montón de películas películas antiguas la tele películas antiguas ya pero un montón de películas así que si eres pobre como yo bueno yo no soy pobre está mal pero si no piensas invertir en cable puedes comprar tu antenita TDT el TDT funciona perfecto soy fiel usuaria del TDT me gusta mucho cómo se ve el HD de América de Latino y este canal la tele tiene buenas películitas por si tú ya no quieres invertir un poco más en cable porque la verdad no vale la pena ¿qué? ¿cómo veo RPP? pues yo trabajo acá pues hermano yo trabajo en RPP entonces yo tengo que venir al edificio y yo veo el cable desde el edificio ahora a partir de las 8 o 9 de la noche que ya estoy en mi casa los programas de televisión como el de Jaime Jaime querido te quiero si alguna vez escuchas este podcast amigo mío no veo tu programa este pero lo que sí hago es pues seguir seguir las redes lo veo en YouTube sigo las redes de Jaime también sigo las redes de Rocío su productora entonces estoy enterada más o menos de lo que van diciendo porque ellos van compartiendo sus pepas este a Don Fernando tampoco lo veo lo alcanzo muy poquito en verdad y en la mañana escucho la radio porque la programación de la radio es multiplataforma desde las 6 de la mañana entonces puedo escuchar la radio y hasta que yo llegue acá al trabajo y acá al trabajo pues ya estoy viendo la televisión ¿no? a mí me pasó algo algo parecido este solo que yo no he podido dejar el cable básicamente por el truco el viejo truco que alguna vez hemos leído en en Facebook en redes sociales que funciona a veces a veces no ha funcionado pero a veces esta vez sí y es este este asunto de que llamas para quitarte el cable y para quitarte todo y terminan terminan bajándote el precio hasta el piso y dices ya bueno te bajan el precio hasta el piso y al final terminas como que ya ok está bien ¿no? por eso que me estás ofreciendo este mantengo el asunto ¿no? lo que sí es que sí la verdad que sí o sea este cuando prueben prueben una vez lo hice y no me salió o sea una vez dije voy a desafiliarme todo y me desafiliaron realmente pero ahora último que ya fue hace más de un año pero ahora último que a inicios de año fue a inicios de este año que ya yo dije no voy a invertir solamente en un cable muy fuerte un cable muy este muy potente y solamente tener este en un internet muy fuerte y tener solamente pues este aplicaciones y llamé para que solamente me dejen el cable y señor a ver le ofrecemos eso para que no se vaya le bajamos acá pum y haciendo cuentas haciendo cuentas pucha me salía mucho mejor ¿no? teniendo en cuenta que yo tengo varias aplicaciones yo pago Netflix por ejemplo Netflix lo pago solo yo ya lo pagamos acá en la casa ¿no? con un guasto más que Netflix creo que es la aplicación más cara ¿ya? este de todas y eso que tengo solamente la de dos pantallas HD de dos pantallas pero por ejemplo HBO tengo la suerte de que mi vieja tiene el paquete HBO pero mi vieja no ve pues este streaming ni nada simplemente lo ve en la tele y yo uso su usuario para tener el HBO para tenerlo yo y como tenía HBO Go me logueo con el texto de HBO Go en HBO Max así que tengo acceso a HBO Max lo mismo con Movistar Play el Movistar Play pero el Movistar Play ya lo tengo yo porque yo tengo el trío y toda esa vaina de Movistar Total así que igual tengo el Movistar Play para tenerlo ahí el Prime Video hasta hace un tiempo Lucía no me va a dejar mentir lo teníamos compartido sí éramos compañeritos pero ahora Movistar me dio una promoción de unos meses gratis así que lo tengo gratis por dos meses y luego volveremos a compartirlo Lucía cóbrale intereses entre cuatro es que yo soy dealer de streaming es lo que no sabe la gente que nos escucha sí es verdad Lucía es mi dealer de Disney Plus claro y además este compartir es la voz porque pagar todos así completo tú solo es como que no tiene mucho sentido el día que las plataformas de streaming te hagan esto que te hace Spotify terrible lo de Spotify de que todos tienen que ir a la misma casa y no sé y te esfrían así el día que haga eso este sí o sea al menos para activar la cuenta creo tienes que estar o sea para la cuenta familiar tienes que haberlo guiado desde el inicio en una sola dirección una cosa media rosa creo que le puedes creo que le puedes sacar la vuelta de alguna manera pero igual ya es un un trámite extra tú quieres básicamente tú quieres inscribirte en una plataforma de streaming y luego compartir la clave con tres amigos y pagarlos entre los tres por ejemplo lo mismo bueno Direct TV Go yo me lo puse básicamente para ver la Eurocopa y la Copa América pero eso las pasa a América no todos no todos por derechos y de hecho es un tema muy interesante que en un ratito más seguramente sería bacán hablar que es el tema del deporte en el streaming porque hay ESPN es de Disney ahora saben Fox y hay todo claro y hay todo un tema de que quieren pues este comprar estos derechos de pasar ciertas competencias pero solamente claro por ESPN y todo ese asunto pero básicamente por streaming como que el futuro estaría ahí lo cual para mí habría un pequeño problema pero más adelante podríamos hablar de eso para terminar el Disney Plus con un grupo de amigos otra vez porque esta es la voz chicos la voz es sácate tu servicio de streaming con un grupo de 3, 4, 5 amigos chécate que la plataforma cuántas pantallas te permite ver simultáneo cuántas pantallas te permite ver simultáneamente cuántos perfiles te permite crear y por ejemplo lo de Disney Plus apenas salió con un grupo de amigos pagamos la cuota anual y tenemos todo el año de Disney Plus y ya cuando termine veremos cómo sigue pero lo más probable evidentemente es que paguemos entre todos y te va saliendo un presupuesto pero que no es el mismo presupuesto pagándolo que lo pagarías tú solo es como si pagaras un streaming y tienes unos 5 y además está medio desorganizado el asunto porque por ejemplo en Amazon Prime hay bastantes cositas que yo encontraba en estas plataformas como Paramount Plus las plataformas un poquito más caletas repiten algunos contenidos que están ya en Prime hay algunas cositas que hay que ir viendo por eso es importante también afiliarnos a los periodos de prueba que te dan esas plataformas pero no nos afiliamos al periodo de prueba y lo dejemos ahí ocupemos un tiempo en ver qué series hay y si nos conviene realmente y luego busquemos a los amigos para unirnos esa es un poquito la idea oye yo hago igual alucina yo hago igual yo si hago conciencia mis 7 días o el mes dependiendo de la plataforma la semana de gratis de free trial y reviso todo reviso todo 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 es un gran consejo de verdad y para pagar las aplicaciones de verdad yo tengo a ver Netflix lo pago con mi mejor amiga solamente somos las dos que tenemos las dos pantallas esas HD solo somos nosotras dos porque es un a mi de verdad señores mis amigas Dios mío no puedo yo no puedo la cuenta estaba afiliada con mi tarjeta entonces se editaba pero yo a veces me olvido de cobrar y odio cobrar entonces yo no puedo estar detrás de la gente cobrándole no soy no soy don barriga no me sale entonces este no lo cancelé todo dije por salud mental y por preservar la amistad mejor ahí nomás chicas y bueno solamente me quedé con mi mejor amiga que si sé que la puedo acosar y le puedo decir oye págame pues no seas roña y de hecho me paga entonces a veces ella me recuerda que tengo que pagar porque me paga este entonces con Netflix es así con Prime con Prime si estoy con mis amigas pero se debita de la cuenta de otra entonces ya yo no tengo que es muy grande sino que solamente acordarme para gente como nosotros yo soy igual en el sentido de que a mi no me gusta ser quien o sea fregada yo no 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 a mi no me gusta ser de quien se debite el asunto sino oye que se debite de otro y yo te doy pensar en que te transfiero me avisas y te transfiero yo soy normal yo soy normal yo soy de cobro si oye te tienes que pagar es bien difícil es bien difícil pero para la gente que nos está escuchando por si acaso entre los cuatro no tenemos un streaming juntos no no si yo tengo con Lucía yo tengo con los cuatro pero con los cuatro juntos ah no 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 de repente cuando aparezca uno podemos pensar también algo que ya tiene que uno tiene sus amigos de repente ahí con el no 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 yo comparto con Lucía tenemos este Disney Plus ¿no? si o sea tú le estás piratiendo tu cuenta a Disney Plus no 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 sino que ahí hay otra cosa ups no debía decir nada Lucía este chisme yo con Diego nos habíamos ya habíamos hablado creo que un mes antes de que salga Disney Plus de que íbamos a juntarnos juntamos a los amigos Diego es el encargado es el dealer ahí en Disney Plus y por prensa el día que sale Disney Plus la gente de Disney me escribió decirme que tenía un perfil o sea que pidió una cuenta gratis los beneficios de un año pero yo ya había pagado el de Diego entonces es como que mi otra cuenta de Disney en la que veo los estrenos a veces y es la que le he pirateado no le he pirateado soy la dealer de cada día ojalá que la escuchen los de Disney si la gente está escuchando esto ya puedo Disney ya ves Disney tiene que hacerse una y tiene que darnos un año a todos los de entendí esa referencia por favor consumimos consumimos a productos claro claro si 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 claro que nos den que nos den nos auspician y nos dan acceso a todo y comentamos Netflix Prime y Disney por favor escuchen este podcast estamos haciéndoles un pedido nosotros compartimos sus contenidos denos la suscripción gratis no y la próxima semana de repente hablamos por ahí unas películas de HBO Max también la gente de HBO Max de repente por ahí se anima oye hablando de HBO Max yo si quiero darle las gracias gigante miren yo soy una gorreadora pero el otro día le pregunté a un gran amigo mío que es una persona que hace reviews y que es una persona realmente cinéfila así como Renato que se llama Carlos Caramantín este amigo mío de la universidad que también estuvo en nuestro podcast de de Linkletter y de toda la trilogía de Before y este le dije oye porque puso en sus historias en Instagram unos capítulos de Rick and Morty y yo soy fan de Rick and Morty entonces me dijo lo veo y le digo oye ¿dónde estás viendo Rick and Morty? y me dijo no tengo por fin de HBO y yo ¿ah sí? sí y me dice pucha madre porque yo estaba buscando porque no hay forma que yo pague HBO y me dijo no te preocupes oye pero Rick and Morty también está en Netflix ¿no? sí pero la última temporada no pues ah ok ok vale vale entonces este no sé temporada la quinta la quinta temporada está en HBO Max entonces le digo pucha sí no sé dónde descargarla voy a buscar porque yo yo sí soy un poco odiadora de las cosas piratas pero por temor a los virus entonces este voy a me ha pasado unas cuantas así que me dijo no te preocupes no me caes te doy mi clave te doy mi contraseña te doy mi clave y te doy mi contraseña mira lo que quieres y yo ¿qué? así que Carlos Caramantín si escuchas esto gracias de corazón te debo una él está alimentando mi vicio de HBO Max oye si hablamos de si hablamos de HBO Max me soplé un par de episodios de la serie The Fly Attendant dicen que es buena ¿no? de Kelly Coco de Kelly Coco sí la ex de Big Fan Theory esto es interesante la verdad es que los primeros 10 minutos me tuvieron así como que oh no estoy frente a una nueva serie de este aviadoras promiscuas una cosa así ¿no? la clásica la clásica ¿no? Fly Attendant que está este Aeromosa que se lía con los con los pasajeros ¿no? entonces yo dije ah maña más de lo mismo tal vez porque ya hemos visto eso antes pero luego hay un giro interesante que le da un poquito de que creo que sí lo puedes decir porque sale en el tráiler ¿ah sí? la muerte sale en el tráiler bueno ok ya si es parte del tráiler bueno a ver que ella amanece resulta que ella en un vuelo conoce a un a un chico y se este quedan para para encontrarse después del vuelo en Bangkok creo que es no y se van y bueno esta chica tiene evidentemente problemas con el alcohol como Penny en The Big Bang Theory pero un poquito más este pero un poquito más este brutales serios y se van y se van de juerga y pues terminan en un hotel y ella despierta y al despertar ve al chico a su costado degollado básicamente es que claro los 10 minutos los 10 primeros minutos es como que una serie de de aeromosas que se tiran a sus pasajeros que tienen aventuras tienen aventuras en el baño del avión y bueno y no sé ay como pueden son tan chiquitos al parecer sí sí exacto esa está irreal esa está irreal y además es imposible porque no creo que es imposible pero es incómodo habría que probar es incómodo no pero a lo que voy es imposible a ver porque es como que el momento el momento hot de te están el momento te están viendo te están viendo todo el tiempo y es evidente que te vas al baño y luego va otra persona o entran juntos y se demoran ahí lo que se tengan que demorar no puede ser mucho tiempo tal vez pero pero igual eso es un kind of obvio no Laura mira el cielo te piensas que me acabo de imaginar el último avión el último avión yo no soy muy fan de ir al baño de los aviones pero miren como soy yo viajé hace poco a Cajama a Chiclayo en avión y entré al baño porque realmente tenía ganas de hacer pis entonces este fui al baño es que que otra cosa podría ser pues este te vas a dar las manos y si 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 también pero quería hacer pis entonces no no mentira sonarme los bocos porque me palteaba pues cuando yo como soy alérgica cuando subo al aire acondicionado en el avión es muy fuerte a pesar de que lo apago igual todo mi alrededor es muy fuerte entonces no quería sonarme al costado de la señora porque primero me iba a tener que sacar la mascarilla y después iba a aterrar a todos con mis bocos entonces mejor dije me voy al baño fue al baño me sonó la nariz y en eso pues me acuerdo estoy tratando de traer a mi mente como era ese baño y efectivamente era muy chiquito o sea era como que no entonces me he quedado pensando así en que posiciones lo hubiera hecho yo de haber estado en esa situación dependiendo también del tamaño de la otra persona ahora definitivamente hay posiciones pero definitivamente hay posiciones pero yo voy al hecho voy al hecho de que de que no es sol no pasa solapa pues o sea es imposible en un avión claro es un cliché y es imposible en la vida real pasar solapa por más que se pueda y convengamos también en que en un bus es diferente en un bus si se puede ¿qué? ¿sí? no sé pero el movimiento es más irregular que de un avión ¿ah? el movimiento del bus es más irregular que el movimiento del avión ya eso beneficia bueno sí tienes razón tienes razón podría ser no sé no sé cómo es el baño de un bus en un bus interprovincial hay menos vigilancia que un este que un este que un avión pero bueno creo que ya nos hemos desviado es verdad sí estamos muy podemos regresar no pero esto bien la cuestión es que Kire Cuoco si bien yo sigo manteniendo en esta opinión de que me gusta cuando sacas a las actrices o actores de comedia los sacas de su de su hábitat y los pones a hacer un poco de drama en ese caso no es un drama per se es más un thriller creo yo es más un una serie de misterio aunque tiene sus toques de comedia negra tiene toques de comedia negra y no sé y no sé si eso le beneficia mucho a Kili Cuoco en desmarcarse del personaje de Penny creo que todavía le cuesta no está mal ojo no está mal Kili Cuoco con ese nuevo personaje de hecho tiene momentos de ataques de pánico que son muy creíbles muy reales creo que va bien y la historia salvo algunos tratamientos audiovisual por ahí con un flashback o alucinaciones meas raras de cómo va avanzando al menos los dos primeros episodios para mí pasaron un poquito de la factura porque me mantienen como que al tanto al tanto o al pendiente de lo que va a pasar es una buena recomendación y bueno hay varios este acá podemos estar de acuerdo en que HBO tiene las series creo yo de mejor calidad si yo recién estuve viendo True Detective por primera vez en mi vida gracias a una recomendación de ustedes tres porque ustedes tres me dijeron que era una muy buena serie tremenda serie por favor y me enganché bueno he visto la primera temporada no he visto la segunda ya la veré pero he visto la primera temporada y creo que el que no la ha visto que me imagino que debe existir gente que no ha visto véanla porque es una serie extraordinaria es terror con thriller ¿no? porque habla un poco sobre este subgénero de folk horror que habla del terror más que tiene que ver con con este lo místico leyendas urbanas si leyendas urbanas ¿no? este un género bien baja y con dos actorazos pues ¿no? como Matthew McConaughey y como Woody Hardenson que que es bueno ellos son los productores ejecutivos así que pues es de ellos prácticamente la serie entonces este es muy es muy extraordinaria y también intenté ver Sopranos que me han dicho también que es buenísima este pero he visto un par de capítulos porque el problema de la serie es cuando las agarro tarde veo que son 10 temporadas 20 capítulos cada temporada y ya como que ya me que eso la gente la gente no no creo que todavía no te conocen o de repente ya te conocen porque tienes como te decimos este Renato hay que ver una serie ¿ya cuántos capítulos tiene? 10 ¡ah! tiene 10 capítulos prefiero ver una película de 5 horas que ver que ver que ver una serie de 10 capítulos de hora y media cada uno sí sí pero cuando pero cuando viste Flibur Flibur lo viste así pero no Flibur son 6 capítulos y media hora creo cada uno creo ¿no? pero por ejemplo si tengo que ver Soprano son 7 temporadas creo no sé cuántas temporadas 15 capítulos cada uno ahí sí es demasiado me quita el tiempo para ver otras cosas esa es una buena idea de capítulo temporada por temporada pues temporada por temporada tienes que ir hermano sí Breaking Bad por ejemplo si la agarré tarde y la acabé en un mes creo ¿no? pero oigan pero hagamos un ejercicio hagamos un ejercicio para amenizar un poquito el asunto vamos primero nosotros haciendo un pequeño ranking de las plataformas que no sé si decir que más nos gustan o tal vez las que más vemos ¿no? o las que más estamos viendo las que más nos gustan para luego leer los tweets que nos han enviado a través de nuestra influencer Laura Masifuen que ha hecho una pregunta por Twitter para ver cuál es la plataforma de streaming que más se usa cuál es la favorita por qué y todo el asunto ¿no? que empiece Laura pues perdón este Lucía que ha que ha hablado poco allá está bien es que ponen a hablar no me están a hablar bueno a ver las que más uso sino que esta semana como ha llegado HBO Max obviamente la que más he usado ha sido HBO Max porque me he puesto a ver todas las temporadas de Sex and the City otra vez entonces todo mi tiempo libre se ha ido ahí pero usualmente a pesar de que tengo seis tengo seis plataformas de streaming la que más uso es Netflix ¿por qué? porque me gusta repetir las películas pues y así me gusta repetir después ¿qué películas ves en Netflix? las de siempre veo las de La Roca veo White Chains sino que no está bien es que son películas hice películas seis, siete veces una sola película claro sino que aparte la gente la gente puede ver lo que quiera no sino que yo en la noche en la noche yo no puedo dormir si hay silencio entonces necesariamente necesito la tele te arrullas y como Laura yo no tengo cable yo también tengo mis centenitas de conejo entonces no voy a ver en la noche el noticiero porque eso me estresa más y me pongo a ver siempre las mismas películas Mean Girls White Cheeks Shrek saludos para el amigo este Víctor Reyes Víctor Reyes Víctor Reyes eres un cagón te lo digo desde ya te sobran por 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 pueden ir a ver su tweet no y por la broma maliciosa que me hizo que ustedes le dieron like de de Lord Forrest es que me dio risa malosos ahí es que recién te has vuelto a Twitter salvo que salvo que Lucía tenga algo más que agregar de sus series favoritos obvio Disney o sea Netflix y Disney son mi top si no contamos HBO Max en esta semana porque obviamente veo todas las todos los capítulos de Loki tempranito apenas salgan y veo otra vez las películas de siempre de Marvel y maratoneo eso hasta que duerma perfecto muy bien muy bien Laura Macifuen Laura Macifuen a ver yo siempre veo mi plataforma top es Netflix porque no les estoy mintiendo esto es un dato totalmente verídico no estoy exagerando es la décima vez que veo desde cero Modern Family y siempre que digo quiero ver algo es como Modern Family no estoy mintiendo es la décima vez que veo desde cero Modern Family es que no puedo ¿cuántas temporadas son? 10 ok y todas las temporadas es como son 10 temporadas creo ¿sí? no son 9 8 9 6 a ver esperense un ratito pero son un montón son varias son varias temporadas sí dejámoslo en varias pero este los capítulos son rápidos porque son 20 minutos más o menos 11 temporadas son 11 temporadas entonces bueno pero es que pasa rápido pasa rápido entonces hasta la hasta hace poco solamente había hasta la temporada no son 10 temporadas bueno he visto que hagan Google ahorita y dice 11 no sé que haya una nueva no creo ¿no? no no creo no porque hasta Netflix tenía hasta hace poco solamente 9 y la décima recién la han subido hace poquito entonces este ya Modern Family mi serie top después veo mucho Bridget Jones pero la primera la primera veo todos los domingos desayuno viendo Bridget Jones este Shrek 2 definitivamente Shrek 1 las otras no me gustan tanto ¿en Netflix? sí en Netflix White Chicks oye pero pero Shrek a ver pero creo que Netflix está Shrek 1 y creo que en Prime está Shrek 2 no 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 están las dos en Netflix es que no estaban no estaban hasta hace dos meses creo ¿no? sí y luego los pudieron poner ajá sí y Orgullo y Prejuicio uy Peliculón Peliculón esas son mis series mis cosas tops de Netflix con Keira Knightley con Keira Knightley y Mr. Darcy que es de que también sale en Succession en Bridget Jones Succession sí en Bridget Jones tengo que ser mea culpa que yo no he visto Orgullo y Prejuicio pero la de creo que es a ustedes no pero pero la versión que está mencionando Lu es la versión antigua y la versión que mencionó Diego con Keira Knightley es la adaptación de hace poquito ya la adaptación ambas están pero la adaptación de hace poquito es la que yo siempre veo la de Keira Knightley me fascina me fascina es la mejor es la mejor me fascina oye la antigua también es buena con con el Darcy es muy antiguo es muy antiguo es muy antigua dice y que has visto en Disney este mi querida en Disney mira mi segunda plataforma es definitivamente Prime no Disney Prime por por este por The Office por ahora Loki y la tercera ya es muy tarde a ver Loki lo siento amigos y la tercera la tercera plataforma tendría que decir es este no aguanta me estoy confundiendo Loki es el Disney sí sí otra vez mi mamá mi momento Sin City es que hay tantas plataformas que te confundes sabes ya me hueve pero no que estaba diciendo ya me perdí The Office The Office Mother Love y Fleabag en Prime y Disney Loki y ahora HBO Max que me han contado que están todas las plataformas todas las películas de Batman y la serie entonces voy a empezar ahí también así que ese va a ser el orden por ahora a ver Renato bueno yo tengo la primera la que más veo no es no es no está abierta acá en el Perú la primera plataforma que veo es Filmin no es pirata la pago mensual pero Filmin es de España y solo se puede ver en España en Portugal creo pero creo que es pagar con tarjeta de crédito tuve que hay un truquito para ahí para poder pagarla porque si yo la pagaba es pirata porque si la pagaba en tarjeta de crédito acá en Perú no me permitía porque decía que no estaba para tu región entonces tuve que hacer un truquito para poder pagarla a un amigo entonces sigue siendo pirata pues no no pero si la estoy pagando pero la estoy pagando la pago mensual pero el coño coño que estoy pagando y creo que Filmin es una de las plataformas que creo que cualquier cinefil lo quisiera tener porque ves películas antiguas nuevas recientes hay algunas que se alquilan que pagan como 5 euros más o menos y es la que más veo porque veo películas de cualquier parte del mundo la segunda que veo es Prime Prime me parece un mejor catálogo que incluso de Netflix a Netflix le voy a dar el beneficio de que tiene algunas sus propias películas que por ahí interesantes que más necesitas en esta vida que son interesantes después de Prime veo Netflix de ahí veo Disney por mis hijas que ahí vemos algunas cositas y que son interesantes porque hay películas de animación que son muy buenas están las de Pixar hay muchas películas antiguas también de animación las hice ver el hombre manos de tijera a mis hijas y les encantó hoy día vamos a ver Willow y así vamos a ver un montón de películas este y después bueno de ahí creo que no tengo ni otra otra plataforma tenía movie pero ya me salía muy caro porque tenía tantas plataformas era un problema de qué va movie movie y también películas independientes películas más este más más indies también hay cuestiones de Hollywood por ahí pero no es tanto tiene otro tipo de variante tiene películas un poquito más radicales por momentos su catálogo es un variado no es tan comercial como uno cree pero es muy interesante y aparte movie para los estudiantes con su correo de la universidad no sé si es gratis o tiene un descuento del 50% pero una de las dos pasa lo mismo con Prime Video los que tengan un correo si tienes un correo educativo de la universidad y todo te puede te da creo que 6 meses gratis algo así ¿no? porque recién me enteró me tuve que quitar de ahí pero sí hay varias plataformas pero esas creo que son ¿no? y por ahí que he visto de Apple TV algunas cosas he visto Servant de Apple TV que es de de Shyamalan que es el director de este de Sexto Sentido de estas películas ¿no? una serie de terror una serie de terror interesante muy interesante muy piola muy piola porque habla de de una familia de esposos o perdón una pareja de esposos que perdió a su hijo y entonces la mujer queda un poco mal entonces asume a una muñeca o un muñeco que tiene como bebé y lo cría como si fuera su hijo Dios ¿por qué sin eso? tengo miedo ¿no? entonces sobre eso trata ¿no? y hasta que llega una nana que ella contrata pero esta nana es media misteriosa ¿no? tiene algo que ver con brujería es bien bacán bien bacán bien interesante y en Prime es bien interesante F como dicen los jóvenes y bueno ya veo que recién la estoy teniendo que estoy viendo algunas cositas ¿no? True Detective ¿no? por ahí que le voy a seguir dando ¿no? pero si eso es un buen plato ahora va a hablar el rey de los streaming porque ese hombre creo que tiene más cuentas de streaming que libros ahí en su biblioteca Diego tú ya no tienes tiempo para ver más cosas ¿qué está sucediendo? porque tienes tantas quisiera tener tiempo para ver más cosas pero a ver en cuestiones de de plataformas mira Netflix curiosamente es la que ahora menos veo ¿ya? pero en la casa mis hijas ven Netflix la versión o sea sus perfiles para niños ¿no? son las que ven Netflix básicamente mi esposo un poco pero yo la verdad es que hace tiempo que no ingreso a Netflix a engancharme con algo sinceramente a la plataforma que estoy entrando mucho mucho últimamente es a Prime Video básicamente a ver series como The Office The Big Bang Theory ¿qué más estoy viendo en Prime Video? hemos estado viendo algunas películas también en Prime Video tiene buenas películas Prime Video diría yo mejores que Netflix exacto y no estoy hablando de originales de Prime Video estoy hablando de películas clásicas más que clásicas películas conocidas ¿no? ¿sabes que lo malo del Prime Video? el buscador para buscar una película es si tienes que buscar tienes que ser bien específico por ahí bien específico o sea ponte todas las de las de mi tío ¿cómo se llama el tío? mi tío P. Nonagenario ¿Hopkins? ¿Apachino? no el de 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 Clint Eastwood Clint Eastwood mi tío varias de mi tío Clint Eastwood están ahí ¿no? entonces hemos ido viendo este creo que John Wick tiene sus series sus películas ahí hay películas interesantes creo yo y hay otras series interesantes también está The Voice que es esta serie de superhéroes medio sangrienta y hablando de superhéroes también está esta serie animada que se llama Invincible ya que está está basada en los cómics de Robert Kirkman el creador de The Walking Dead que tiene una temporada de seis episodios es interesante y también le da una vuelta a todo el fenómeno superhéroe o sea son series tanto The Voice como Invincible son series de superhéroes una en live action y la otra animada pero que le sacan la vuelta a la serie de superhéroes tendrían que verlas para para darse cuenta que que no son las típicas historias de superhéroes que solemos que solemos ver ¿no? luego en realidad este estoy viendo curiosamente Crunchyroll bastante y esta plataforma Crunchyroll es una plataforma como les adelantaba donde se puede ver animes diversos animes y yo la he empezado a ver en realidad para ver Attack on Titan que es este ataque de los titanes este este anime del cual se habla bastante y me he enganchado y estoy haciendo maratón en los últimos días o semanas de Attack on Titan no soy mucho de ver animes la verdad soy muy poco de ver animes no me animaría a ver otros pero la característica de Crunchyroll me parece interesante que es es gratuita tiene una versión premium pero la gratuita es como como el Spotify ¿no? tienes que soplarte algunos anuncios entre episodios esto que el otro para para seguir pero no es la gran cosa y y a lo mejor cuando termine Attack on Titan por ahí vea alguna otra algún otro anime aunque no me llama mucho la atención ese mundo pero estaría por ahí bueno probar son series o también películas y todo creo que la mayoría son series de anime aunque también hay películas el anime es es un mundo alucinante y tiene cosas muy bizarras cosas muy normales muy bizarras ese es el ocaso yo no le entro mucho al anime pero cuando encuentro una historia como Attack on Titan como Death Note por ejemplo que son animes bastante atractivos para mi punto de vista para mi gusto yo le entro con todo luego evidentemente he estado viendo HBO Max ya les conté el tema de la nueva serie de Kelly Cuoco hay una serie de ciencia ficción en HBO Max que también me han hablado muy bien aunque yo no lo he visto no lo he visto todavía pero evidentemente en HBO Go perdón en HBO Max yo si estoy de acuerdo con que la calidad de las series que se presentan ahí y las películas es mayor empecé a ver de hecho en HBO Max Curb Your Enthusiasm no sé si han escuchado esa serie que si bueno así han escuchado de Seinfeld si bueno Larry David es uno de los creadores de Seinfeld y al terminar Seinfeld Larry David crea su show que es básicamente seguir la vida de Larry David como creador de 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 Seinfeld y que es básicamente una serie de lo absurdo las cosas absurdas que le pasan a Larry David en su vida diaria es una joya o sea si tienen oportunidad de verla en HBO Max es una joya Curb Your Enthusiasm yo debí verla hace mucho tiempo me la recomendaban demasiado pero bueno ahora que hay HBO Max y que está mucho más amigable esa interfaz de 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 esa de esa de esa aplicación definitivamente voy a seguir viendo la estoy la voy a estar maratoneando eh y bueno True Detective que habló este que que habló este eh Renato Star Rick and Morty eh hay muchas cosas que ver todas las películas de Harry Potter están ahí el Guasón el Guasón veo veo mira si pasando nada más está la Isla Calavera Kong la Isla Calavera 1917 este tiene películas antiguas Casa Blanca no si la verdad es que el 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 la Doctor Sueño por ejemplo ¿no? el el catálogo de HBO de HBO HBO Max en películas y en series porque las series de HBO son muy buenas Six Feet Under The Big Sea hay hay un montón de estas películas esta película que se me fue el nombre protagonizada por Nicole Kidman este Reese Witherspoon también Big Little Lies eh Mare of Easttown también es la la última de la que se está hablando bastante HBO apuesta mucho por la calidad no no de repente por la cantidad pero si por la calidad de sus series y eso eso es es bastante bastante interesante ¿no? si pero un gran problema que tiene con las series es que por ejemplo no se reproduce el siguiente capítulo automáticamente se queda ahí tienes que regresar y buscar el capítulo y ponerlo y así y el subtitulado también ¿no? el subtitulado también sale a la izquierda oye si yo he visto yo he visto yo he visto ese problema pero en laptop en la televisión yo todavía no pruebo el HBO Max lo he probado en laptop el laptop está con ese aspecto medio raro tirado hacia la izquierda en el iPad no está tan así en el iPad está normal en la tele se ve igual hacia la izquierda en el Chromecast también bueno yo veo en la laptop lo enchufo a la tele y de ahí lo veo más grande imagino que van a ir corrigiendo esas cosas ¿no? este sería la idea ¿no? Laura ¿qué te parece si lees las respuestas a tu tweet? sí les preguntamos les preguntamos a los amigos este influencer bueno los amigos a los que influencia Laura Masifuen oye increíble Laura pone un tweet y responde en 500 ¿no? es un influencer es un influencer y ella gana por eso se están borrando de mí ¿no? ella gana 5 dólares por cada tweet ella gana sí 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 yo quisiera ganar dinero con eso sí 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 alocinante sus historias de Instagram son extraordinarias puro gato no porque mis historias eso es solamente privado ¿ok? sí mi Instagram es privado mi Instagram es un tipo que me voy a compartir ¿tiktok tienes o no? tiktok tengo pero solo para ver pero solo para ver no 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 en tiktok soy boyerista solo veo no 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 nada este ¿qué te respondieron Laura? a ver a ver a ver la pregunta fue ¿cuál es su servicio de streaming favorito y por qué? a ver las respuestas HBO Max por las películas dice pero quién ah perdón Eduardo que su arroba es arroba wordless porque tiene muchas ceses dice HBO Max por las películas series y dibujos retros porque tiene cartoon network dice Prime por las series de culto y series originales y Netflix solamente de vez en cuando y Disney solamente para ver Star Wars luego Carlos Soria que es arroba Carlos Soria guayuna bajo p dice Prime porque tiene How I Met Your Mother puntos extra por The Men in the High Castle y Mother Love luego César Huertas arroba Ralix dice Cuevana porque es gratis y Netflix porque la interfaz es fácil la interfaz es amigable pero encontrar lo que buscas luego pero Cuevana no es streaming no se cuenta eso me respondieron este Renato León arroba R León y una bajo R me puso movie pero ya se fue en esa hora en esa hora que escribió y ahora ya se fue ya si ya me fui porque ya me salió muy caro si si cuando puso ese tweet todavía no tenía dos horas después que grabamos ya no está ya no este y luego Amazon Prime porque tiene Sebastián Gaba los dice Amazon Prime porque tiene The Office y Shrek y la última a ver Lini pone HBO Max en ese orden HBO Max Disney Plus Netflix y Amazon Prime y Pedro Rivas que es ugas arroba privasu que es el jefe de los chicos M que han estado trabajando junto a la OMP Pedro si nos estás escuchando gran chamba super chambasa gran chamba felicidades Pedro te aplaudimos te aplaudimos aplaudan amigos aplaudan aplaudan si que pidan un aumento de verdad porque esa chamba madrugada gran chamba en elecciones Pedro nos dice Netflix en primer lugar porque es indispensable y al llevarla delantera su experiencia es de las mejores en mobile PS4 laptop y smart tv o sea todo tecnológico el muchacho luego Prime Video eso es verdad Netflix funciona muy bien en muchas plataformas es la mejor funcionabilidad que tiene Netflix creo que es el mejor Netflix se lleva de encuentro en lo que diríamos usabilidad digamos en usabilidad Netflix se lleva de encuentro a todos los demás o sea Amazon no le interesa mucho no le interesa realmente al parecer desarrollarla es la peor creo HBO Max ha superado a HBO Go que HBO Go era una nada o sea era horrible y HBO Max se está acercando un poquito a esa usabilidad interesante ¿no? pero no no le llega no llega a Netflix ¿no? y bueno Apple TV es básicamente una sucursal Apple TV es una sucursal del App Store ¿no? es igualito es igualito bueno siguiendo con el tuit de Pedro dice que su segunda plataforma es Prime Video porque tiene un gran catálogo la tercera es Disney Plus por Marvel Star Wars Pixar y Disney y la última que esta no la conozco Grunchy Roll de anime esa es la que estaba comentando Diego la de anime bien atenta si si en esa parte empecé a ver empecé a ver los tweets claro estaba haciendo la investigación estaba poniendo estaba poniendo mis buscando mis tweets así que hay una tensión ahí entre Laura y Diego Tronchator así está caída no sé creo que pasó de buena onda Tronchator ah no perdóname me olvidé mencionar a Paola Pejoves este periodista conductora de Canal 7 que ella dijo que la que más utiliza es Netflix así que la mayoría coincide pues con Netflix ¿no? que es la más no y tiene mucha razón uno de esos tweets que es porque también tiene mucho más tiempo entonces la gente está más familiarizada con el buscador con el catálogo con el tipo de películas no sé si esto es una no sé si esto es una una plataforma de streaming netamente dicha pero yo estoy viendo bastante YouTube también últimamente sí eso iba a decir tienes razón ¿pero YouTube no es una red social? sí pero tiene contenido también tendríamos que preguntarle a Jesús Vélez ¿no? el que nos nos aclaró de los conceptos no sé hasta qué punto sea una plataforma de streaming o una red social pero sí el consumo pero sí ya estoy siguiendo ciertos entre comillas programas programas en YouTube hay es más ya lo veo tipo cada semana qué episodio nuevo hay de tales canales sobre tales temáticas entonces no está de más descartar YouTube también como una plataforma que si bien es cierto es gratis con anuncios tiene también una versión de pago que es sin anuncios ¿no? sí y los anuncios que son desesperantes en YouTube y aparte que te puedes ahora unir a la comunidad de cada canal que te interesa y te dan ciertos contenidos adicionales sí claro ahí creo yo va un poquito con la convergencia entre lo que es comunidad y un servicio de streaming en sí mismo además que bueno YouTube fracasó produciendo series ¿no? o sea Cobra Kai fue nació en YouTube y fue rescatada por Netflix y bueno y YouTube abandonó el tema de hacer series pero el contenido ahí creado por usuarios y un contenido de calidad creo que es interesante también como para considerarlo más allá de que no sea de pago ¿no? es más como un crunchyroll en ese aspecto ¿no? te soplas la publicidad pero te ves los contenidos ¿no? lo que pasa es que creo que YouTube la gente lo ve como o sea como es contenido gratuito dice ya para qué voy a pagar si siempre me lo van a dar gratis entonces creo que por ahí tendría que ver YouTube como yo creo que ahí funciona funciona mucho eso de la comunidad por ejemplo yo tengo como tres canales a los que le pago una suscripción que es menos de un dólar al mes y aparte los videos que puedo ver me ponen videos que me interesan a mí como blogs por ejemplo a lo que nos acercamos cada vez más muchachos es sinceramente a vivir sin cable y tener una buena conexión de internet y tener un presupuesto para varios varias plataformas de streaming que si lo sumas exacto que si todo lo que pagas en cable extra si lo sumas no es el porcentaje de todas las aplicaciones pagadas juntas teniendo en cuenta considerando que las compartes a mí lo único que me amarra del cable por ejemplo es el fútbol pero como justo hablaste Diego para hablar rapidito del deporte hay un tema bastante complicado con el deporte porque yo he leído es cierto que no es masivo esta opinión tal vez pero si he leído alguno que decía pues no el día que el deporte llegue al streaming se acabó se acabó la televisión se va la miércoles yo lo veo bien difícil por muchos motivos y les cuento un poquito mi experiencia acá hablamos con marcas y todo porque tampoco se trata de yo contraté direct tampoco nos auspician tampoco nos auspician si nos auspician somos más benevolentes no mentira pero yo contraté directv un mes para básicamente tener la eurocopa y todo el asunto y contraté básicamente su servicio directv go que como entienden es básicamente pues verlo por internet yo ya sabía evidentemente que los partidos de perú porque directv tenía la copa américa y tenía la eurocopa yo ya sabía que los partidos de perú no los iba a poder ver digamos por directv a través de internet porque hay un evidente desfase entre lo que te proyecta el cable ¿no? o la señal abierta en este caso canal 4 quien tiene los derechos de la eurocopa y quien de todas maneras pasa los partidos de perú los demás se los zurra pero los partidos de perú los pasa porque América tiene los derechos creo que de la eurocopa y de la copa américa completos de ambas pero pasa solamente creo que es por partidos creo que es por partidos no las licencias son completas solamente que ellos ponen lo que quieren poner ah porque como explicaron la vez pasada que ahora el paquete lo venden por partes bueno puede ser la cuestión es que no pasa no pasa a todos ok no pasa a todos pero por ejemplo entrever entrever el partido en televisión por cable ¿no? y mi computadora streaming o tu celular o tu teléfono tu pantalla a través de Chromecast o sea yo siempre voy a preferir ver un partido de perú pues que implica que varios lo estamos viendo a la vez acá en la ciudad en el perú en el país o sea voy a elegir básicamente el cable porque va a ser lo más cercano a la señal real al tiempo real ¿no? teniendo en cuenta incluso que aún así si tienes este que aún así si tienes el DirecTV que es este por satélite o no sé qué cosa está más atrasado todavía ¿no? o sea hay ciertas cositas que yo creo que que no funcionarían todavía en el streaming y una de ellas es el deporte sobre todo el deporte que es masivo ¿ya? esto y yo lo lamento de verdad o sea el día tal vez que tengamos una 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 uniformidad en materia de de ancho de banda que se yo que podamos realmente todos ver un partido en vivo y que no hayan desfases entre nuestras computadoras que al final todos dependemos del ancho de banda que tengamos o de la velocidad de internet que tengamos entonces va a ser bien difícil ver todo por internet sobre todo cuando se trata de partidos de Perú o algo que implique una visión masiva en un radio importante a tu casa por ejemplo ¿no? ese va a ser el gran problema mientras no tengamos una una red o un ancho de banda suficiente como para que podamos ver todos a la vez eso a través de internet la televisión va a mandar es más yo estoy seguro que pero no está muy popularizado el tema de la antenita HD pero la antenita HD en el 4 por ejemplo está más adelantada que el cable que el canal 4 igual en el canal 12 hay un desfase hay un desfase de unos segundos el desfase entre el cable del canal 4 y el satélite de DirecTV es incluso mayor cuando estaba cuando estaba viendo el partido de de Perú-Brasil ya tenía una pantalla ahí este de canal 4 y tenía otra pantalla de DirecTV por allá lejos y la diferencia ahí era rochosísima de casi un minuto ya o sea y amigos me han contado que veían por uno y por fregar salían al balcón a gritar el gol y te escuchabas gol y otro lado a los 7 segundos gol hasta que no se arregle eso yo veo bien difícil realmente que que haya una transmisión únicamente online sobre todo de de fútbol local o o que tenga que o que implique a varios actores de tu localidad ¿no? el fútbol internacional por supuesto el desfase pues puede ser este es más manejable es más manejable porque para empezar no sé pues en una localidad en tu cuadra todos no van a no van a alitar el gol del Barça a la vez pues ¿no? claro este en fin no se siente no sé si me dejo entender pero creo que hay un problema que que va a ser complicado de solucionar creo yo a corto plazo porque las las conexiones en nuestro país son muy inestables igual creo que todavía va a sobrevivir eso de que el fútbol si no se consume en streaming porque también queda la concepción de que el streaming es más solamente para series y películas y consumir ese tipo de contenidos en el streaming es un poco difícil porque o sea había estado leyendo que por ejemplo un servicio me parece que es Amazon o Disney ya hicieron esa transmisión en México y en Estados Unidos de los partidos pero igual o sea si ven los números es como que no les funciona porque la gente prefiere seguir viendo el fútbol a través de los canales a los que se acostumbramos si es verdad es verdad por eso que acá por ejemplo cuando pasan los partidos de Perú en la radio o sea acá en la radio me refiero no a la señal sino me refiero al edificio donde trabajamos este hay una parte que tiene pues el cable y hay otra parte que que no tiene cable entonces en el último partido de Perú con Paraguay nos pasó que mi jefa y yo estamos en estamos en el precio de la redacción es bastante grande y hay varios televisores y algunos tienen tipo otro tipo de cable entonces este nosotros estábamos viendo el 4 creo y o estábamos viéndonos una una señal aparte y y al otro lado como que a metritos nomás este estaban los chicos del área de televisión viendo con otra cosa entonces ellos gritaban el gol literal 5 segundos antes que nosotras era demasiado gracioso pero pero sí pues esa esa diferencia ese desfase molesta un poco y siempre ha sido motivo de burla en redes sociales eso de ay mis vecinos gritan el gol antes o sea maldito directv maldito movistar maldito quien sea es muy es muy 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 gracioso la verdad está bueno muchachos está bueno yo creo que la conversación de friends la vamos a dejar para el próximo episodio si es algo para hablarlo despacito porque la verdad si 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 me gustó me gustó me gustó para que te gustó este tema o te gustó el especial no le gustó el especial de friends si ya les prometemos si a todos los que han llegado a este punto les prometemos si llegaste a este punto les prometemos que les prometemos que el próximo episodio nos vamos a dedicar por completo al especial de friends emitido por HBO Max nos fuimos un poquito acá en la conversación espero que les haya gustado creo que es un tema apasionante ya no es el futuro sino es el presente de la televisión el presente de la televisión de cómo vemos televisión nuestros hábitos hábitos de recepción televisiva están cambiando ya no solamente vemos vemos en el televisor sino también vemos en la laptop vemos en el celular vemos en la en la tablet así que es un tema me parece relevante y que todos estamos viviendo todo tiene un precio ¿no? a todos le sacamos vuelta todos le sacamos vuelta nos podemos agrupar y nada les dejamos acá porque la próxima semana ya prometido lo dejamos de una vez si están todos de acuerdo conmigo confirmo confirmo la próxima semana dedicamos por completo el episodio al especial de reencuentro de Friends que tuvo cosas que tuvo cosas bastante buenas pero otras cosas no están tan buenas así que vamos a rajar un poquito y Lucía y yo tenemos pendiente algo Lucía si creo que ya lo puedes anunciar porque ya lo vamos a hacer si comentales a los amigos que han llegado hasta este momento del pack amigo que también llegaste hasta este momento además de prometerte del capítulo de de esa referencia sobre la reunión de Friends después de muchos años también tenemos una sorpresa lo anunciamos hace dos podcasts o sea antes el de Loki el anterior vamos a trabajar un spin-off de entendí esa referencia y vamos a hablar de una serie que la verdad nos ha gustado muchísimo 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 gracias Netflix gracias Netflix por tus sugerencias es la primera vez que funcionaste gracias algoritmo gracias algoritmo será eso mi ser amado este vamos a hacer el spin-off de The Bold Type que es una serie muy bacán que está las cuatro primeras temporadas están en Netflix la última temporada se estrenó hace poquito el capítulo el último capítulo de la última temporada se estrenó el 30 de junio el 30 sí en Estados Unidos todavía no está esa temporada de Netflix pero asumo que pronto la subirán por ahora la puedes ver en extremios te descargas extremios no hay no hay peligro de virus y puedes encontrar todas las temporadas en HD y si quieres pues también puedes suscribirte a Freeform o a Hulu que son las páginas las aplicaciones oficiales donde están descargando o puedes ver en YouTube ahí de repente encuentras en YouTube yo encontré capítulos donde le alargaban la cara a una o sea es medio raro pero que puedes entender el capítulo quizás y ahí tú decís pero nuestro siguiente spin-off va a ser acerca de The Bold Type y vamos a tener una invitada muy especial que es amiga muy muy amiga amiga querida Lu también la conoce porque hemos estudiado juntas así que como de la Basti sí de la C10 de San Marcos así que eso es lo que se viene la van a romper chicas la van a romper con este más que spin-off va a ser una suerte de episodios especiales E.E.R. Plus Entendiza la experiencia E.E.R. Plus claro suscríbete páganos por grabar aparte aparte de los episodios semanales que estamos sacando eventualmente vamos a sacar unos episodios especiales un poquito más cortitos tal vez pero con carnecita y este va a ser un buen estreno creo que yo creo yo que Lucía y Laura la van a romper y es una serie muy interesante la que van a reseñar o la que van a conversar así que esperamos atentamente cuando es el estreno ustedes quédense conectados ya saben síganos en audioplayer.p o en su aplicación de podcast favorita nos pueden encontrar entendí esa referencia y nada hasta la próxima muchachos nos vemos chao adiós adiós escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe y Gracias por ver el video.